Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto neilandés Nick de Vries porque Nick de Vries se va a subir al Aston Martin, al monoplaza del equipo Aston Martin en los libres 1 de esta versión 2022 del Grand Prix de Italia y bueno, como sabemos el piloto neilandés ahora ex campeón de la Fórmula E va a pilotar el coche del equipo Aston Martin en la que será su tercera sesión de libres 1 en esta temporada 2022 con su tercer equipo distinto y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos Nick de Vries se va a subir por tercera vez a un coche de Fórmula 1 en esta actual temporada 2022 y lo hará con un tercer equipo y bueno, como sabemos el piloto neilandés, ahora ex campeón de la Fórmula S va a subir al coche del equipo Aston Martin sustituyendo al alemán Sebastian Vettel de cara a los primeros entrenamientos libres de esta versión 2022 del Grand Prix de Italia y bueno como sabemos, de Vries es un habitual por el paddock de la Fórmula 1 por su papel como piloto reserva de la escudería Mercedes Benz, aparte de eso esta temporada pudo subirse y participar en diversas sesiones de entrenamiento libres y bueno como sabemos, en el Grand Prix de Italia el campeón de la categoría Fórmula E en la temporada 2020-2021 podrá disfrutar de su tercera sesión de entrenamiento libre esta temporada y lo hará también con su tercer equipo en esta ocasión Aston Martin bueno, este año disputó los entrenamientos libres 1 del Grand Prix de España con el equipo Williams el Grand Prix de Francia fue con el equipo Mercedes también en los entrenamientos libres y ahora se subirá al coche AMR22 o sea del equipo Aston Martin en esta versión 2022 del Grand Prix de Italia en sustitución de Sebastian Vettel y bueno, esto es lo que comentó el mimísimo de Vries en el comunicado de prensa del equipo Aston Martin tengo muchas ganas de conducir para AMF1 especialmente en un circuito tal legendario como Monza será mi tercera sesión de libres 1 de la temporada y en el tercer coche diferente bueno estas oportunidades me han brindado una visión fantástica de cómo funcionan y operan los equipos de F1 espero poder aportar una nueva perspectiva al equipo y poder hacer un programa que resulte beneficioso para ambos bueno, conocemos Mike Crack quien es el jefe del equipo domicilado en Silverstone también tuvo unas palabras y muestra la felicidad por parte del equipo con cuartel central domicilado en Silverstone de poseer a Nick DeVries para esta sesión y bueno, estamos encantados de dar la bienvenida a Nick a nuestro equipo estamos deseando trabajar con él en Monza he observado la carrera de Nick con gran interés sus logros muestran claramente que merece una oportunidad de la Fórmula 1 y con suerte esta oportunidad de ponerse al volante del AMR 22 le permitirá mostrar sus habilidades al resto del mundo eso es lo que confirmó el mismísimo Crack y bueno como sabemos esta actual temporada de la Fórmula 1 poseyó una nueva normativa en la que los 10 equipos de la actual parrilla deberían de dar por lo menos dos sesiones de entrenamiento libres a un piloto joven sin ninguna experiencia entendiéndose sin experiencia como un corredor que haya disputado menos de dos grandes premios Fórmula 1 y bueno Nick DeVries fue el piloto por excelencia para cumplir estas sesiones que ya realizó en una de ellas con tres distintos equipos gracias a su cercanía con el equipo Mercedes Benz y muy posible al menos dispute otra más con la flecha de plata y bueno con esto me despido adiós que a mi fuera chao